...algunos resultados de la investigación que estamos llevando a cabo como parte de mi tesis doctoral, que estoy realizando gracias a una ayuda FPU, en la Universidad de Granada, bajo la codirección de Marta Moreno García y de Antonio Malpica de la Universidad de Granada. La metodología de estudio que estamos empleando en esta investigación es básicamente el análisis arqueozoológico, que consiste en el estudio de restos animales recuperados de contextos arqueológicos. En la mayor parte de las ocasiones de las que nos ocupamos en arqueozoología es del estudio de restos de alimentación, de desechos de alimentación. Por lo tanto, supone una línea de evidencia que nos informa de manera directa sobre dos aspectos fundamentales para la producción y la reproducción de la vida social. De un lado, sobre los hábitos de preparación y de consumo del alimento, un ámbito de la experiencia humana grávido de contenido social, de contenido cultural, porque representa un comportamiento altamente expresivo de identidad. Y de otro lado, sobre cuestiones más directamente relacionadas con la estructura económica de la sociedad desde el pasado, sea a través de la comprensión de los sistemas de abastecimiento y distribución de los productos animales o del mejor entendimiento de los sistemas productivos de gestión y explotación de los animales. Entre los casos de estudio que estamos considerando como parte de esta investigación, destaca el caso de Córdoba, en el que, como vamos a tratar de exponer en esta presentación, el análisis de los conjuntos arqueozoológicos recuperados de dos yacimientos bastante bien conocidos, yacimientos urbanos de Matinat-Cúrtuba, están permitiendo arrojar luz sobre los hábitos de alimentación durante época emiral y califal, es decir, durante las primeras fases, los primeros tiempos del Andaluz. Estos yacimientos son bastante bien conocidos, por lo tanto, únicamente lo que nos interesa es simplemente presentar las líneas básicas que permiten caracterizar la problemática histórica de estos dos asentamientos, antes de pasar a los resultados de nuestro estudio. En el caso de Sacunda, es un arrabal bastante bien conocido por la documentación histórica y principalmente por la investigación arqueológica dirigida por Maite Casal en el marco del convenio establecido, que se estableció entre la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de esta misma ciudad. El inicio de la ocupación parece producirse a mediados del siglo VIII y su final, que se inscribe en el episodio conocido como el motín del arrabal, se produjo en el 818. Durante estos 70, aproximadamente 70 años de vida de esta arrabal, todos los datos indican que nos permiten sugerir la adscripción islámica de esta población, formada en su mayor parte, parece ser, por artesanos, por trabajadores urbanos, aunque desconocemos el origen de esta población. Es decir, si se trata de una población alóctona inmigrada al Andalus, a Iberia, o una población autóctona tempranamente islamizada. Creo que no es baladí tampoco esta cuestión. En el caso de Cercadilla, Cercadilla representa un caso de estudio bastante diferente o muy diferente. La problemática histórica es más compleja, es más dilatada su ocupación, su secuencia de ocupación, aunque nos vamos a ocupar únicamente de dos momentos de ocupación de este yacimiento, época emiral y época califal, es decir, siglos VIII y IX y siglos X, siglos del VIII al X. La primera evidencia de ocupación medieval en este espacio, que en parte reaprovecha los restos de un complejo arquitectónico de vastas dimensiones, como se apreció en la planta, de época romana, está representada por una serie de basureros, de conjuntos, acumulaciones de basura, que se acumulan en unidades negativas, en contextos negativos, en silos, basureros, muladares, etc., y que nos informan sobre una ocupación estable, bastante densa, de este espacio durante toda la época emiral. Lo relevante de este caso es que, junto a esta evidencia de ocupación doméstica, se identificó un complejo cristiano, lo que se ha denominado, lo que se ha interpretado como un complejo cristiano, formado por un centro de culto y por una necrópolis claramente cristiana, que estuvo en funcionamiento, y esto es relevante, entre el siglo VI y el siglo XI. Es decir, estuvo en funcionamiento hasta el momento en el que se abandona definitivamente la Raval en el siglo XI. La presencia de este complejo ha permitido postular y parece generalmente aceptado la adscripción de inmí, o mozárabe, de la población que residió en este espacio. Cristiana, población cristiana me refiero. El segundo momento de ocupación de cercadilla que nos interesa se inscribe o se enmarca en el momento de desarrollo urbano, de reorganización urbanística de Matinat-Cúrtuba en el siglo XI, en época califal. Este espacio se reordena, o hay evidencia de una reordenación, como ocurre en el resto de la Medina, de la ciudad, de manera sistemática, de manera bien organizada, bien ordenada, pero lo relevante, como he mencionado antes, es que se mantiene en uso este centro cristiano, este complejo cristiano. Se reducen sus dimensiones, eso es cierto, pero tenemos cierta evidencia, como pueden ser eso, lápidas, que nos hablan de una ocupación hasta finales del día, principios del XI. Entre los materiales, o en referencia a los materiales que hemos estudiado, en el caso de Sacunda nos hemos ocupado, vamos a presentar en esta exposición, una serie de basureros acumulados durante la segunda mitad del siglo VIII y que hemos considerado como una única unidad de análisis. La composición de todos estos basureros es similar, por lo tanto, no resulta arriesgado considerarlos como una única unidad de análisis. En el caso de Cercadilla, aunque hemos estudiado un total de 11 muestras, en este caso nos vamos a ocupar únicamente de dos de ellas. Una equivalente, en términos cronológicos, a la de Sacunda, por lo tanto, acumulada durante la segunda mitad del siglo VIII en el interior del criptopórtico del edificio romano y una segunda que nos remite a las décadas centrales del siglo X, es decir, a época califal. Es importante señalar que en todos los casos hemos estudiado contextos de basuras que se acumularon en depósitos cerrados, depósitos sellados, muy bien datados, muy bien contextualizados, arqueológicamente comprensibles, es decir, son basureros datados por cerámica, por numismática, es decir, no hay relativamente pérdida. Se conoce muy bien la cerámica de Córdoba a día de hoy. Por lo tanto, la datación es bastante segura y lo que permite afinar o definir cronológicamente bastante bien estos basureros. Pasando ya de lleno a los resultados de nuestro estudio, sobre la composición taxonómica, vemos que las tres muestras están dominadas por mamíferos domésticos, que parece que sin duda representan la fuente principal de alimentación de origen animal de estas poblaciones. Destaca una presencia menor de aves domésticas, principalmente representada por la gallina, y sobre todo destacar la ausencia casi absoluta, casi total, aunque no es cierto, de fauna salvaje. Si atendemos la frecuencia con que aparecen representadas las principales especies domésticas, principales cabañas canaderas, vemos que los caprinos, la oveja y la cabra, dominan en todas las muestras. La frecuencia de la oveja es siempre mayor que la de la cabra. Hay una presencia menor de vacuno y de gallina, que indica el papel menor de estas especies en la alimentación de origen animal de estos grupos humanos, pero lógicamente o claramente, como se aprecia en el gráfico, destaca la frecuencia de cerdo doméstico en la muestra emiral de cercadilla. Por la relevancia, por la significancia de este resultado, nos vamos a detener un poco más en detalle al final de la charla, sobre la parte de conclusiones, interpretaciones más bien. En cuanto a la curva, la edad de abatimiento de los caprinos, de la oveja y la cabra, en todas las muestras se refleja un consumo prioritariamente cárnico. Es decir, se sacrifican a los animales en el momento del óptimo productivo, que es cuando más carne producen. La única diferencia se aprecia en el caso califal, en el caso de la fase califal de cercadilla, en la que se aprecia cómo los caprinos se sacrifican a una edad un poquito más tardía. Vamos a ver cómo este, cuando este resultado se inserta en el resto de resultados de nuestro estudio, cómo parece reflejar una intensificación en la producción cárnica de este animal durante época califal. En cuanto al cerdo, que recordamos, está únicamente representado en la muestra emiral de cercadilla, todos los datos que nos informan sobre la edad nos indican un abatimiento, preferentemente, de individuos juveniles, lo que no resulta en absoluto extraño. Lo que sí llama la atención, lo que sí destaca, es la presencia de individuos infantiles, lo que nos está indicando, o lo que refleja, que durante época emiral en cercadilla ya no solo se está consumiendo cerdo, sino que además se está criando localmente cerdo, posiblemente en contextos domésticos, en el ámbito doméstico. En cuanto al vacuno, la edad de sacrificio del vacuno, también, de igual manera, destaca el caso emiral de cercadilla. La mayor presencia de individuos juveniles en esta muestra nos está indicando una preferencia, o por lo menos una orientación productiva que valora el consumo de ternera, de vacuno joven. Las otras dos muestras reflejan el resultado general, o el resultado que encontramos en la gran mayoría, diría que en casi la totalidad, de contextos andalusíes estudiados hasta la fecha, en los que el vacuno se abate preferentemente a edad adulta. En cuanto a las marcas de carnicería, las marcas antrópicas de carnicería, en este gráfico, en el histograma de aquí abajo, vemos cómo la frecuencia de la función inferida de las marcas de carnicería, grosso modo, es similar en todas las muestras analizadas. Sin embargo, o de manera, en función o a partir del análisis de la orientación y la localización de los huesos de estas marcas de carnicería, es posible arrojar cierta luz sobre el método de despiece de los animales y, de igual manera o igualmente, sobre prácticas culinarias asociadas a la gestión de las carcasas. Es decir, cómo se prepara el alimento. En primer lugar, la presencia de cortes a cuchillo en las zonas articulares de los principales huesos nos está indicando un patrón de desarticulación de las carcasas de los caprinos. No lo he mencionado antes, pero ha sido la única especie, el único grupo taxonómico en el que nos hemos centrado para este estudio. refleja, como decía, un patrón de descuartizado, de desarticulación, que es similar en todas las muestras, que consiste básicamente en el corte, en la sección de los ligamentos que mantienen unidos a estos huesos. La única diferencia está representada en el caso de Cercadilla, de la muestra califal de Cercadilla, en la que hay mayor frecuencia de percusión, de marcas de percusión, que posiblemente se deba al hecho de que, como hemos mencionado hace un momento, en esta muestra hay una mayor frecuencia de individuos un poquito más adultos. Por lo tanto, sus carcasas son de mayor envergadura, son de mayor peso, y el trabajo de carnicería que requieren es mayor y más intenso. En segundo lugar, la presencia de cortes en la zona medial de los huesos nos está indicando, o es el resultado, del descarnado previo a la cocción de la carne. Es decir, el hueso no se incluye en el proceso de preparación del alimento, en el proceso de cocción. Este resultado es interesante porque el descarnado realmente es un paso previo requerido para la puesta en práctica de diversas técnicas culinarias. Por ejemplo, el machacado o el picado de la carne, con la que generar diferentes masas, de la que nos hablan los recetarios estudiados, por ejemplo, por Manuela Marín. Igualmente, nos pueden hablar de la preservación de la carne, es decir, el corte de tiras de carne para su preservación y consumo posterior. En definitiva, la técnica de despiece de las carcasas de los caprinos y las prácticas culinarias en las tres muestras es bastante similar. Hay que señalar igualmente que este patrón no es transcultural, es decir, no en todas las muestras nos vamos a centrarnos, si quieren en la parte de discusión podemos presentar de qué nos está hablando esta evidencia, pero no en todas las muestras que hemos estudiado encontramos el mismo patrón. En época moderna es diferente tanto el patrón de despiece como las prácticas culinarias que reflejan. Otro tipo de marcas antrópicas que nos informan en cierto sentido sobre prácticas culinarias son las marcas de combustión en los huesos, que pueden reflejar según la localización en el hueso en la práctica del asado, como método de cocción de la carne por aplicación de llama o de directa de llama o del calor de esta llama para la preparación de la pieza de carne. La frecuencia general de marcas de combustión en nuestra evidencia es bastante baja. En el caso donde es algo mayor, de nuevo, como en el caso de emiral de cercadilla, lo que representa o lo que no informa realmente, como ven en estos ejemplos, es del resultado de un método de gestión de los residuos, no de un método de cocinado. Sin embargo, en el caso de sacunda, solamente en el caso de sacunda, hemos encontrado la evidencia, esta es solo una muestra, son bastantes más, los restos de cráneo de caprino con los cóndilos occipitales, sería esta parte de aquí, con marcas de combustión, que nos informan o que puede ser únicamente la evidencia, o que reflejan la evidencia, del asado de las cabezas de estos animales. Lo interesante es que hasta donde nosotros sabemos no conocemos ningún caso parangonable, ningún caso en el que se haya encontrado igualmente esta evidencia en la península ibérica. Creo que en época andalusí, creo que en cualquier otra época no conocemos este tipo de evidencia. Si alguien lo conoce, nos gustaría que nos lo informase. Por las fuentes escritas sí que sabemos que este es un método de cocina aplicado, arqueológicamente es el único hasta ahora documentado. Por lo tanto, con las reservas necesarias, lo único que podemos decir en este sentido es que esta evidencia nos remite a una práctica culinaria únicamente documentada en sacunda. Quizá en un futuro sí se pueda hablar de un rasgo cultural o un rasgo étnico particular en este asentamiento. Repito, lo con las reservas necesarias. La última línea de evidencia, el último resultado que les queremos presentar es la evolución biométrica del ovino, que, repito, es la especie más presente o más frecuente en todas las muestras que hemos analizado. A través de la técnica de la ratio logarítmica, son relativamente complejos, pero es muy sencillo lo que se lee en estos gráficos, pero han sido producidos a través de la aplicación de una técnica, de un método, que es la ratio logarítmica, que permite unir diferentes o agrupar diferentes medidas de los huesos y, por lo tanto, caracterizar en líneas generales el tamaño, la robustez, la talla de los animales que aparecen representados en una muestra arqueofaunística. De estos gráficos, por lo tanto, se pueden extraer dos ideas fundamentales. En primer lugar, las ovejas representadas en época emiral, en los dos espacios de época emiral, pertenecieron con mucha probabilidad a un mismo morfotipo, lo que nos remite posiblemente a una misma variedad local. Sin embargo, en época califal, para el siglo X, se detecta un aumento muy significativo en la talla del ovino, en la talla de este animal, de tanta magnitud que solo puede explicarse como consecuencia de una mejora genética de variedades locales de este animal. En la última parte de la intervención, lo que queremos es, quisiéramos ofrecer una lectura global de estos datos que hemos ido ofreciendo, que nos informan sobre los hábitos de alimentación desde una perspectiva, desde una óptica, que los considere o que los tome en consideración como un producto social y, por lo tanto, como una línea de evidencia que nos informa o que genera conocimiento histórico. O así creemos que es posible. En primer lugar, uno de los resultados más evidentes, como hemos visto al hablar de la diversidad taxonómica, es la evidencia no solo de consumo, sino además de cría local de cerdo en la muestra emiral de Cercadilla. No la hemos presentado aquí, pero, como he dicho, nos hemos ocupado del estudio de más muestras de este yacimiento, muestras del siglo IX, en la que los resultados son igual. El cerdo está siempre presente en estas muestras, durante el siglo VIII y durante el siglo IX. Este resultado, creemos, permite plantear una serie de cuestiones de interés. En primer lugar, creemos que la ausencia total de restos de este animal en la muestra contemporáneamente o parangonable en términos cronológicos de esa cunda implica que, al menos, ya desde mediados del siglo VIII, el consumo de este animal puede considerarse como un indicador diagnóstico de identidad social y cultural. De otro modo, no nos explicamos que dos espacios de una misma ciudad, de un mismo nicho ecológico, lógicamente, tengan una diversidad taxonómica tan diferente. Es decir, y un animal tan apreciado en términos económicos como es el cerdo, no se consuma en esa cunda. Creemos que es un patrón cultural, no un patrón económico. Por lo tanto, este resultado permite, sobre una base empírica, creemos que más sólida de la empleada hasta ahora, que, lógicamente, es válida también, plantear que, en el espacio que hoy conocemos, o, mejor dicho, en el arrabal que se desarrolló en el barrio, que se desarrolló en el espacio que conocemos como cercadilla, habito, realmente fue el espacio donde habito una población dinmí mozare, de una población cristiana, al menos durante época emiral. En segundo lugar, vuelvo a incidir sobre el hecho de que un elemento del paisaje urbano tan claramente asociado a una identidad cristiana como es este complejo cristiano, un centro de culto, una necrópolis, asociada, se mantuvo en uso hasta el abandono definitivo de la arrabala en el siglo XI. Es cierto que disminuye en tamaño en época califal, pero se mantiene. Creemos sobre esta base que no resulta descabellado plantear una continuidad de poblamiento en este espacio de Córdoba del mismo grupo humano. Es decir, no sale una población y entra otra. Creemos que se puede mantener o se puede sugerir la permanencia. Es una teoría, lógicamente, y no tenemos prueba para ello. En caso de ser así, en caso de afirmarse en un futuro, no sabemos cómo, la permanencia de este grupo poblacional en cercadilla, la ausencia de restos de cerdo en la fase califal, en la fase del siglo X, en este espacio, podría considerarse un indicador efectivo de un ambiente social ya plenamente islamizado, entendiendo islamización como un proceso fluido de aculturación y no únicamente como sinónimo de conversión religiosa, en el que, por lo tanto, las prescripciones sociales y culturales islámicas influyen sobre toda la población, sea esta población musulmana o no. No sabemos la identidad religiosa de esta gente. Realmente, en el siglo X, al menos hay gente que se sigue enterrando como un cristiano. No sabemos cómo vivieron, si como cristianos musulmanes por lo menos no consumen cerdo. Por otro lado, algunos resultados del estudio reflejan hábitos de consumo particulares que pueden asociarse a tradiciones culinarias específicas. Tomados en su conjunto, los resultados de la muestra emiral, la muestra del siglo VIII de Cercadilla, reflejan, evidencian un patrón de alimentación que puede considerarse como heredero más o menos directo del mundo hispanorromano. No lo hemos mencionado tampoco, pero hay bastantes muestras de época emiral del siglo IX en el que la frecuencia de ostras es bastante significativa. Por su parte, en Sacunda y en la muestra de la fase califal de Cercadilla, se manifiestan ya los rasgos que caracterizan la mayor parte de los conjuntos arqueofaunísticos de contexto andalusíes estudiados hasta la fecha y que quizá lo que reflejan es un patrón de alimentación que podemos considerar islámico-andalusí. Sin embargo, y junto a estos elementos de divergencia, creemos que hay otros elementos, otros resultados de nuestro estudio que nos hablan de elementos de convergencia, que creemos igual o más interesantes, principalmente en lo que se refiere al patrón de despiece y a la práctica de cocinado, la práctica culinaria, del principal recurso cárnico de estas poblaciones, de todas estas poblaciones que son los caprinos y que nos recuerdan que estamos hablando de patrones de alimentación derivados de un tronco común, de una tradición tardorromana común. De otro lado, consideramos relevante señalar que las marcas de descarnado que vemos en los huesos a las que hemos hecho referencia hace un momento se produjeron invariablemente durante el proceso de preparación del alimento, es decir, se realizaron en el ámbito doméstico. No queremos obviar el hecho de que esta información arroja luz sobre un ámbito de la experiencia humana que tal y como han puesto de manifiesto diversas autoras ha sido tradicionalmente invisibilizado por parte de la investigación académica por estar asociado a la esfera de lo doméstico y a lo femenino. Siguiendo a Sandra Montón, el estudio de estas actividades, de estas cuestiones, como parte de las actividades de mantenimiento, permite historiar un ámbito de la práctica humana fundamental para la supervivencia de las comunidades y crucial en la conformación de sociabilidad. E igualmente permite feminizar la historia, que tampoco creemos que se avala bien. Por último, los datos obtenidos permiten postular la existencia durante el siglo X de un fenómeno de intensificación productiva en un sector, en un subsector agrario escasamente conocido como es el ganadero. A través de una estrategia de gestión más especializada del ovino, tenemos evidencia también para el pollo, pero eso para la gallina, pero no lo vamos a centrar en el ovino, y muy posiblemente mediante una mejora genética de variedades locales, la cantidad de carne proporcionada por animal aumentó significativamente entre época emiral y califal. Es posible, creemos que resulta posible sugerir que este fenómeno fue una respuesta a un incremento de la demanda de alimento por parte de una población en aumento en el marco de una economía agraria volcada al abastecimiento urbano en la Córdoba del siglo X. No queremos que sorprenda demasiado. En consecuencia, y de manera paralela a la intensificación agrícola que supuso la extensión del regadío, de la técnica de la irrigación, sobre la que se han escrito ríos de tinta, tenía que haber apuntado acequias de tinta, creemos que estos datos reflejan el desarrollo de un tipo de pastoralismo igualmente intensivo orientado al aprovisionamiento de las mudum andalusías, por lo menos en el caso de Córdoba en época calífal, es bastante evidente. Concluimos, por lo tanto, y siento si me he pasado un poquito de tiempo, señalando únicamente que es nuestro deseo haber mostrado, haber tratado de mostrar con esta información o con estos datos, con estos resultados, la información, el potencial informativo de la arqueozoología para arrojar luz sobre los patrones de alimentación en el pasado. Cuando la alimentación es considerada como un producto social, creemos que el estudio arqueológico de las basuras, que es al fin y al cabo de lo que nos ocupamos, permite generar conocimiento histórico de entidad difícilmente accesible o al que difícilmente se puede llegar a través de otras líneas de inferencia arqueológica o histórica. Gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.